Hola, muy buenos días a todos los televidentes de gente con voz a través de CNCT Luro Producciones. Un saludo muy especial a toda nuestra gente maravillosa que nos sigue a través de nuestro canal 2 de Legón Comunicaciones y también a través de nuestra página de Facebook CNCT Lua Channel Plus y por supuesto a través de nuestro streaming, a través de nuestras páginas en internet www.leuroproducciones.com y cnctulua.tv Estamos con nuestro primer invitado de la mañana, gracias a Dios por este nuevo día y gracias a Dios por nuestro invitado Freddy Sánchez, candidato a la alcaldía de Río Frío por el partido Alianza Verde. Bienvenido doctor, qué bueno tenerlo con nosotros. Muy buenos días Ugey y para todos los televidentes que en estos momentos observan este prestigioso programa. Bueno, el doctor Freddy Sánchez es abogado de la UCEBA, ¿no? Muy relacionado con Tuluá, cuéntenos un poco todos. Claro que sí, aunque soy nacido en el municipio de Río Frío, hereda Corozal del Corregimiento de Portugal de Piedras, estando muy joven, de 15 años de edad, me desplacé a la ciudad de Tuluá a terminar mis estudios de primaria, los cuales concluí en la escuela Tomás Uribe Uribe de este municipio. Y mi bachillerato lo realicé en el Instituto Técnico Industrial Carlos Armiento Lora, de donde egresé como bachiller técnico en la especialidad de mecánica. Luego me vinculé a la Universidad Central del Valle del Cauca, como estudiante de la Facultad de Derecho, en la cual terminé mi carrera como abogado en el año 1997. Qué bien. Y ese, digamos, tras llegar por Tuluá le ha servido a usted también para tener una experiencia, ¿no? Y una trayectoria. ¿Qué ha hecho en su municipio? ¿Qué puestos ha ocupado allí? A ver, en el año 97, cuando concluía mi carrera como abogado, fui nombrado en el municipio de Río Frío como comisario de familia, inspector de policía y tránsito. Luego, en el año 2000, fui nombrado como asesor jurídico del municipio, control interno disciplinario y asesor de contratación. En el mismo año 2000, renuncié al cargo para aspirar a la alcaldía del municipio. Pues no se dieron las cosas y me dediqué al litigio gran parte del tiempo. Y en el año 2001, fui elegido como personero municipal del municipio, hasta el 2004, año en el cual me reeligieron por otros cuatro años más, periodo que terminé en el año 2008. Bueno, esta es su segunda vez de aspirar a la alcaldía de Río Frío. Cuéntenos, ¿cómo fue esa primera experiencia? ¿Hace cuándo? A ver, eso surgió de una propuesta que una cantidad de amigos me hicieron. Estaba yo muy recién llegado de la ciudad de Tuluá a Río Frío, porque yo vivía aquí en Tuluá, porque estaba adelantando mis estudios y porque trabajaba en el ingenio Río Paila. Entonces, unos amigos que veían en mí un potencial para ser alcalde del municipio y me propusieron que por qué no aspiraba a la alcaldía. Pero yo pertenecía a un grupo político que me había ayudado a llegar allí a la administración municipal y al interior de ese grupo político había un señor que era un líder del movimiento que también tenía aspiraciones. Entonces, para dilucidar el tema, nos fuimos a una convención interna del movimiento al cual pertenecía y el señor superó en votos también su aspiración y por eso quedó él como candidato y yo quedé de segundo allí en esa aspiración. ¿Y cuánto se votó en esa época? No, eso fue una convención interna del movimiento. No recuerdo la cantidad de personas que votaron por mí, pero sí el señor me superó solamente como por ocho votos. Ya, ¿cuánto es el potencial electoral allí en Río Frío? En este momento está por encima de los 15 mil personas aptas para votar. Bueno, ¿y cómo es el comportamiento de la gente? Digamos, ¿hay en este momento ocho candidatos a la alcaldía de Río Frío? ¿Primera vez, no? Primera vez, sí. Regularmente siempre hay dos, tres, cuatro candidatos, pero nunca en la historia de Río Frío se había visto pues cantidad de candidatos. ¿Por qué tantos candidatos? A ver, la democracia permite ese tipo de participación de las personas. Todo el mundo está en su constitucional derecho a elegir y ser elegido y yo pienso que eso es sano para la democracia y pienso que hay una gran inconformidad y desesperanza en la gente y eso también obliga pues a que las personas quieran también ante la impotencia de ver que quienes llegan no hacen lo suficiente pues hombre, considero yo que las personas sienten esa necesidad también de que hombre, si otros no pudieron, yo sí lo puedo hacer. Entonces creo que eso mayormente es lo que motiva a la gente para querer aspirar también. De hecho, yo lo siento así también. Bueno, ¿qué pasa en Río Frío? ¿Será que no va a llegar un alcalde que haga las cosas como el pueblo lo está esperando? Entonces, hombre, yo creo que tengo la capacidad para hacerlo entonces vamos a aspirar. Claro, ¿usted en esa primera oportunidad, digamos, ¿usted estuvo ausente en un tiempo de la política o todavía estuvo ahí pendiente? No, yo siempre he estado allí, en Río Frío. Hace 22 años que me vinculé administrativamente a Río Frío he hecho actividad política directamente en Río Frío. Nunca he abandonado el municipio, siempre he estado allí en todas las dinámicas políticas, comunitarias, sociales que se han adelantado y pues hombre, yo creo que eso es lo que hoy por hoy la gente reconoce. Claro, ¿y por qué otra vez ese deseo de llegar a la alcaldía de Río Frío? Siempre ha sido un sueño mío brindarle mis servicios, mi capacidad de trabajo, mi responsabilidad, mi transparencia. Las ganas de hacer las cosas bien, yo creo que Río Frío tiene una gran potencialidad para hacer cosas grandes en Río Frío. Desafortunadamente no sé qué ha ocurrido, que los mandatarios de turno han sido un poquito como ciegos frente a las fortalezas que tiene Río Frío para hacer un municipio potencia a nivel del centro del Valle del Cauca. Yo lo miro así y yo creo que desde una buena gestión, desde una persona que sea comprometida con el municipio, que tenga pertenencia y que tenga una visión de gerencia del municipio, yo creo que lo podemos hacer y eso es lo que me ha impulsado a estar en estos momentos en esta dinámica. Claro, el tema del ecoturismo es, digamos, una de las banderas de los candidatos a las alcaldías tanto de Río Frío como Trujillo porque son municipios muy turísticos, ecoturísticos y tienen mucho para ofrecer. Antes de hablar del resto de propuestas que usted tiene, centrémonos un poco inicialmente en ese tema del turismo. ¿Cómo lo plantea? ¿Cómo visualiza este a Río Frío ecoturístico? A ver, uno de los ejes centrales de mi propuesta es precisamente la potencialización del turismo en el municipio. Tenemos una enorme fortaleza con este sector en el municipio para dinamizar la economía, pero desafortunadamente, como usted lo decía, ha sido bandera de los candidatos siempre en desarrollar el turismo y volverlo una actividad que le provea al municipio desarrollo y progreso. Pero esa bandera se cae inmediatamente, ese alcalde se cae porque se quedan cortos en adelantar las acciones correspondientes ante las instituciones o ante las entidades de orden nacional e inclusive internacional porque también tenemos instituciones o NGs a nivel internacional que apoyan el desarrollo del turismo en estos países que todavía consideran en vía de desarrollo o del tercer mundo. Y no, desafortunadamente no van más allá de lo que puede ofrecer lo local o lo regional. Entonces, no tocan otras puertas que yo creo que allí se abren enormes posibilidades de apoyos o por lo menos de proveer de iniciativas de cómo desarrollar este sector tan importante en el municipio. Lo tenemos todo, tenemos la materia prima, digámoslo de alguna manera, tenemos la materia prima que es el turista, ¿cierto? Pero no le tenemos infraestructura para la atención de ese turista, no le tenemos bienes y servicios para la atención y para proveerle al turista elementos que cuando salgan del municipio en su paseo de olla o en su estar allí digan, me voy a llevar a mi ciudad de origen este recordatorio de Río Frío, que es un elemento, un producto típico de la región, absolutamente, porque inclusive no hay nada institucionalizado aparte del BOFE y la Fritanga, no hay nada que identifique al municipio como un producto autóctono de esta región. Claro, y podríamos hablar, si hacemos el recorrido imaginario, todo lo que tiene, está el río, está el tablazo, está Salónica, bueno, de ahí para arriba, todo ese sitio tan bonito que tiene Río Frío, de pronto sí ha faltado más interés, voluntad, pero hay otro tema, doctor, es cómo generar ese emprendimiento entre los mismos refrienses para que sean ellos quienes digan, vamos a poner este negocio y no que sea de Tuluá, por ejemplo, otros municipios que llegan a implementarlo. A ver, todo ese tipo de iniciativas deben de tener origen en una administración municipal que vea desde una perspectiva de progreso y desarrollo del municipio. Es ayudar a incentivar al habitante de Río Frío, que hartas oportunidades sí les falta para salir adelante, porque es un municipio con una pobreza bastante considerable, gente desempleada, le falta preparación a la comunidad en muchos temas, pues de oficios, de artes, etcétera, etcétera. Y más que todo la organización, la asociatividad. En Río Frío falta mucho incentivar la asociatividad para este tipo de dinámicas comerciales. Y yo creo que una de las claves para poder sacar adelante y aprovechar ese turismo es asociar a la comunidad que quiera, obviamente, desarrollar dinámicas económicas o comerciales a partir del aprovechamiento del turismo. A eso hay que emprender acciones rápidas y bien fuertes para poder que la gente se empodere del tema. Y la capacitación también, disculpe, porque también la gente puede tener ganas, pero de pronto no sabe cómo hacerlo, ¿cierto? De pronto la gente puede decir, sí, yo quiero hacer algo, pero no encuentra de pronto la orientación. Y tenemos, sí, claro, y tenemos una iniciativa muy clara y muy interesante en una corporación que se ha conformado recientemente de los operadores turísticos en el municipio, que se llama Corporación Nueve Ríos. Es una corporación de dueños de los sitios turísticos más reconocidos en el municipio que se han organizado para emprender precisamente acciones tendientes a fortalecer y aprovechar el turismo en su máxima expresión. A esa corporación hay que brindarle un acompañamiento, una orientación y, claro, tocar puertas a nivel nacional para que nos ayuden a apoyar también y verdaderamente generemos propuestas bien importantes para aprovechar ese turismo que nos entra a Río Frío cada ocho días. Y ahora que usted menciona la fundación, doctor Freddy Sánchez, también hay que hablar de la parte ambiental, ¿no? Recordar que, digamos, la parte ecoturística va muy de la mano con la parte ambiental. Totalmente. Es explotar, pero también fortalecer, ¿no? Ese río, Río Frío y toda esa riqueza natural que tiene ese ecosistema. Claro que sí. Río Frío es considerado un municipio privilegiado en el contexto regional, toda vez que en su jurisdicción nacen y mueren nueve ríos, ¿sí? Y es considerado el segundo potencial hídrico en el Valle del Cauca después de Buenaventura, ¿sí? Tenemos problemas de suministro de agua, irónicamente, ¿no? Sobre todo en la cabecera municipal, pero eso es otro problema que hay que entrar a resolver paralelamente, ¿no? Pero somos un municipio potencia hídrica en el Valle del Cauca, ¿sí? Y eso es a partir de que tenemos también un páramo, el páramo del duende, que obviamente también tiene jurisdicción en el municipio de Bolívar, en el municipio de Daría, en Calima, pero principalmente nos cubres a nosotros. Ese páramo también te queda como lejito, ¿no? Sí, claro, es límites con el Chocó. ¿No se puede explotar turísticamente? Ecoturísticamente se puede explotar, pero eso tiene que ser un turismo dirigido, ¿no? Dirigido porque es considerado ya, o mejor dicho, fue establecido como reserva natural o parque natural por parte del gobierno nacional, ¿no? Es un páramo que es intocable, pues, por las compañías, pues, explotadoras de especies o de minería, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que seguir adelantando acciones para proteger este páramo, que no se nos vayan, pues, a, de pronto, a generar invasiones allí o colonización, pues, de esta área. Y también pensar en que hay que proteger las fuentes hídricas de nuestros afluentes porque tenemos grandes problemas de deforestación en la zona alta montañosa que se ha reflejado en la disminución de los caudales. Los caudales de nuestros afluentes se han ido disminuyendo ostensiblemente y es una problemática que hay que prestarle atención porque vamos a tener problemas más adelante, pues, de suministro de agua para las diferentes regiones y también nos entorpecería un programa que tenemos nosotros de riego, de distritos de riego en la zona alta montañosa porque tenemos problemas de suministro y de cultivos por falta de este preciado líquido. Claro, y usted lo ha dicho, doctor, cuando uno habla de Río Frío, por ejemplo, en Tuluá uno se imagina el ciclopaseo, se imagina el paseo de olla, el baño en el río Río Frío, bueno, todas esas partes, pero ya hablemos de la parte social. Usted, dentro de su plan de gobierno, habla de la inclusión social y el bienestar y desarrollo social. ¿Cómo lo haría? A ver, para ese efecto vamos a tener una estupenda gestora social. Mi esposa, Jenny Andrea Calderón, que es una abogada también especialista en derechos humanos, es una mujer comprometida, enormemente por la parte social y ella en ese sentido sí la tiene clara. Entonces, vamos a darle un tratamiento especial a los grupos etarios en el municipio, la tercera edad, la niñez, la infancia, la adolescencia, la familia, los discapacitados, la afrodescendencia, la comunidad LGTBI, ya se tiene propuesto en nuestro programa de gobierno una atención especial a todo lo que es la población en estado de falta de inclusión social, que es lo que más nos afecta a nosotros en nuestros municipios y en todo el país. No tenemos en cuenta para poder generar programas de desarrollo extensivo a todas las comunidades, muchos grupos que hacen parte de nuestra comunidad y que se mantienen al margen de las dinámicas de la administración. Entonces, a través de un trabajo grande que vamos a diseñar, obviamente que se plasmará en el plan de desarrollo municipal, pues vamos a tener la acción de la primera dama o gestora social, que es una mujer de bastante iniciativa y bastante entusiasmo para este tipo de programas y yo creo que vamos a demostrar de que sí se puede. La gran población, digamos, de Río Frío 50, la parte rural, ¿qué se ha pensado con el tema del desarrollo rural y también el nivel urbano allá en Río Frío? Uno de los ejes centrales sobre lo que queremos trabajar es el desarrollo rural integral, o mejor, como se denomina a partir de los acuerdos de La Habana, es la reforma rural integral. Vamos a aprovechar este ítem de los acuerdos de La Habana para generar progreso y avances en el desarrollo del campo. A mí me genera mucha tristeza, mucho desconsuelo la situación en que se encuentra el campo en estos momentos. Yo pienso que el campo, por lo menos particularmente hablando de Río Frío, ha tenido un retroceso la atención al campesino, porque cuando teníamos hace algunos años la UMATA, la UMATA se suprimió y se desmontaron los programas que se tenían desarrollados a partir de la UMATA, ¿cierto? Teníamos también asistentes agropecuarios que hacían un acompañamiento y orientación de las dinámicas agropecuarias de los campesinos. Al suprimirse la UMATA, se le quita este personal de acompañamiento al campo y el campesino quedó totalmente desprotegido. Pero no obstante eso, sino que no volvieron a llegar los programas de orden nacional o departamental que motivaban tanto al campesino a mantener su actividad agropecuaria a tono con lo que se exige hoy en día. Claro que sí, muy poco. De pronto uno quiere decir que no lleguen, pero llegan sí, pero muy incipientemente. Entonces yo creo que así hay que ponerle atención. Pero sobre todo un punto bien importante que es una de las quejas permanentes o anhelos permanentes mejor del campesino y es que le mantengan sus vías en buen estado. Total. Eso es lo más importante. Si al campesino se le mantienen sus vías en buen estado, es un motivo para el campesino estar contento, estar motivado para mantener pues su actividad agropecuaria en permanente. Para sacar sus productos. Claro, sacar sus productos, para la visita de familia. Y al campesino le gusta mucho que lleguen sus amigos, sus familiares a visitarlos los fines de semana y la única manera que llegan es cuando tenemos carreteras buenas. Y volvemos a lo mismo, es acompañar este proceso turístico porque pues en buenas vías la gente se va a motivar más a subir a la parte montañosa, a conocer, y también por el derecho a visitar a los amigos. Pero no solamente carreteras, también necesitamos darle la posibilidad al campesino de tener mejoramientos de vivienda verdaderamente que le sirvan, que queden satisfechos con lo que se le hace, ¿cierto? Y adelantar programas agresivos de vivienda nueva también porque el campesino, muchos campesinos los tenemos sin vivienda. Solamente están de cuidadores de una finca o de jornaleros. Entonces no mantiene, es una población que es, digamos, migrante de región en región, pero no se estabilizan porque no tienen una vivienda. La idea es generar programas de vivienda también nueva para campesinos. Es que en el campo también se pueden hacer pequeños programas de vivienda nueva. Entonces vamos a apuntarle a esto sin desconocer también que se necesitan adelantar programas de acueductos, alcantarillados, saneamiento básico, agua potable. Hay graves problemas de aprovisionamiento de agua en las regiones, las fuentes se están secando, no se le está dando el uso adecuado al líquido, al suministro, porque en algunas regiones no se mide el consumo de este servicio. Y tenemos problemas pues porque todavía tenemos personitas que no son muy responsables en el uso adecuado del líquido. Entonces es muy común encontrar uno en algunas partes un chorro de agua permanente en una caneca y el líquido todo el tiempo botándose cuando otros lo están necesitando en otras partes. Hay que entrar a concertar este tipo de soluciones con las comunidades y a eso hay que apuntarle pues fuertemente. El tema del desarrollo empresarial y comercial, ¿cómo lograr también la asociatividad de los campesinos y cómo generar realmente que haya empleo a través del emprendimiento y a través de lo que hay allí? Usted lo acaba de decir también, toda esa riqueza que tiene, yo creo pues la puedan explotar en beneficio propio, en generar recursos para la misma comunidad. Claro que sí, mire, la actividad agropecuaria dirigida y técnicamente orientada da buenos resultados y eso genera también bienestar para nuestras familias campesinas. Pero también en Río Frío, aprovechando el potencial turístico que tenemos, es que al campo sube mucha gente los fines de semana, muchas personas, a visitar las fincas, los hospedajes que tenemos en la zona rural, los visitantes que hacen recorridos por todo el municipio, inclusive los ciclistas. Es increíble un fin de semana como suben 100, 200 ciclistas por toda la parte montañosa y es gente que llega a consumir, porque un ciclista llega a un sitio a comerse un banano, por ejemplo, y el banano le vale 500 pesos, podría decir algo, o un jugo de naranja, ¿cierto? Entonces, es incentivar también en la gente del campo la posibilidad de ofrecerle servicios a toda esta gama de visitantes que tenemos los fines de semana, sobre todo en el municipio, los ciclistas. Suben cientos de ciclistas por todas esas regiones, pues, y es gente que hay que aprovechar para que también nos deje recursos en la región. Claro, usted me dijo la inquietud, disculpe que lo interrumpa, es el tema empresarial y comercial, porque uno va a Río Frío, pero no ve comercio, ¿sí? Uno encuentra, sí, la parte turística muy bonita, pero de pronto el comercio, ¿no habría que fortalecerlo un poco más? Es incipiente, claro que sí, precisamente cuando hablaba de asociatividad entre los comerciantes, digamos, tanto los ambulantes como los estacionarios, ¿no? Hay que generar posibilidades para diseñar estrategias para que ellos aprovechen ese turismo, pero ¿cómo se aprovecha ese turismo? Hay que mostrar qué vender, hay que hacer, hay que hacer, hay que fabricar, hay que elaborar para ofrecerle al turista, pero si el turista no ve nada que comprar, entonces, obviamente, el comercio no se dinamiza, pero si fabricamos y producimos y le mostramos al turista los fines de semana lo que tenemos para ofrecerle, pues, hombre, vamos a tener la posibilidad de que el turista compre el producto. ¿Eso es comprometido con eso? Totalmente, por ejemplo, yo tengo una idea, una idea, no, no es loca, es una idea sensata, por ejemplo, es tocarle las puertas al ingenio La Carmelita, que es nuestra principal empresa, que tiene la mayor cantidad de terreno plano en el municipio, es que, por ejemplo, en la vereda El Jagual, que es un paso obligado de, yo creo que el 99% de los turistas que llegan a Río Frío pasan por la vereda El Jagual, que queda entre La Glorieta y El Puente, ¿cierto?, hacer una especie de parador del turista allí, ¿cierto?, como al estilo del parador de la gelatina en Andalucía, con bahía de entrada, ¿cierto?, con unos módulos bien bonitos, bien atractivos. Cuando uno va para Calima, cuando uno va para Buenaventura. Exactamente, entonces, que la posibilidad y el antojo se le genere en el turista de entrar allí a comprar dulces, frutas, artesanías, comidas, etcétera, etcétera. Doctor, eso es muy solo y uno pasa por ahí, uno esperando a ver cuándo va a haber algo. Claro que sí, entonces es un proyecto multipropósito, porque va a ofrecérsele servicios y productos al turista, pero a la vez va a generar empleo e ingresos para unas personas en Río Frío. Muy bien, hablemos de la parte cultural, deportiva y la recreación. ¿Cómo comentar también esto allí en el municipio de Río Frío? Es otro de los ejes primordiales, principales, sobre los cuales vamos a trabajar. Hablamos ya del turismo, de la parte agropecuaria y el tercero son los ejes fuertes, grandes, que tenemos para trabajar sin desconocer los otros. Sobre el deporte, la recreación y la cultura tenemos también, he considerado que hubo un retroceso también, porque nos suprimieron el Instituto Municipal del Deporte, conocido en Río Frío como el INDRAER. Entonces, a partir... ¿Usted no lo viviría? Yo, pues, de pronto diseñaría otra estrategia, no de pronto como instituto, pero sí fortalecer por lo menos una oficina de enlace para el deporte, la cultura y la recreación. Habría que mirarse jurídicamente y presupuestalmente existe la posibilidad de volverlo a crear, pero por lo pronto hay que hacer el análisis y el diagnóstico del tema para mirar a ver qué hacemos y a través de una oficina de enlace o nuevamente el instituto. Pero yo pienso que esto es uno de los sectores que mayormente tenemos que prestarle atención en Río Frío, porque también es un sector de doble propósito. Primero, para ofrecerle recreación, esparcimiento, distracción, otro ambiente a la comunidad de Río Frío, salud a través del deporte, ¿cierto? Pero el otro propósito es, que me tiene enormemente preocupado, y es el de generar estrategias para la prevención de la drogadición de nuestros niños y adolescentes, que en Río Frío obviamente no es ajeno de ese flagelo. Y si desarrollamos actividades culturales a gran escala y actividades deportivas también en todos los sectores, no solamente en las cabeceras, sino en corregimientos y veredas, pues vamos a tener la posibilidad de tener nuestros niños y nuestros jóvenes ocupados, sacándolos de la posibilidad o apartándolos de la posibilidad de que nos vayan al fatídico mundo de la drogadición. Y la cultura también. Claro, la cultura también. Y las expresiones culturales que se pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo significativo de afrodescendientes en nuestro municipio, que ustedes saben la riqueza cultural que acompaña esta etnia. Entonces, se me ocurre, idea también medio loca, que es implementar en Río Frío un mini festival Petronio Álvarez en Río Frío. Es que tenemos 4.500 personas pertenecientes al sector de los afrodescendientes. O sea, es amplio. Es amplísimo. Entonces, nosotros no nos hemos todavía puesto a dimensionar la gran riqueza cultural que tenemos allí en esta población y que la podemos aprovechar allí en un mini festival Petronio Álvarez. Me explica igual, doctor, es que mire, por ejemplo, San Pedro es un municipio pequeño también y ellos tienen su festival de bandas, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, digamos que todo el año los muchachos están preparándose para ese festival de bandas. Entonces, de pronto le faltaría también a Río una actividad cultural que haga, que ellos todo el año se preparen para eso. Exactamente. Y se me ocurre a mí precisamente este mini festival y si el pueblo me da la posibilidad, obviamente, con la bendición del Todopoderoso, yo creo que sería un proyecto que lo sacaríamos adelante prioritariamente. Bueno, doctor, se nos está acá dando tiempo con usted. Hablemos de un tema muy importante como es la seguridad. Resulta que nadie desconoce toda la situación del país. Río Frío ha gozado, digamos, de una tranquilidad en esta época. Pero, ¿cómo garantizar que siga esa tranquilidad, que haya seguridad y que realmente tanto turistas como comerciantes como los habitantes de Río Frío se sientan tranquilos? A ver, yo me juamo de estar viviendo en un país, en un municipio, mejor, casi que totalmente en paz. Muy tranquilo. Sí, Río Frío es una delicia para vivir. De hecho, desde que se arregló la carretera, Tuluá-Río Frío ha sido una situación impresionante de la gente que quiere irse a vivir a Río Frío, a comprar casa o en arrendamiento. Sí, por la vía. Por la vía, pues ya en buen estado y porque Río Frío es un municipio en exceso tranquilo. Y eso es muy rico. Nosotros vivimos felices en Río Frío por este tema. Pero no quiere decir que nos tengamos que descuidar en ese aspecto. Obviamente, Río Frío es un paso obligado de mucha población porque tenemos la troncal del Pacífico pasando por nuestras goteras, ¿cierto? Y los que van para Trujillo. Y los que van para Trujillo, los que van hacia nuestro corregimiento de Salónica, La Zulia, Fenicia, Portugal de Piedras, etcétera, etcétera. Sí, lo mismo tú dices. Entonces, claro, pueden darse situaciones que de alguna manera perturben la tranquilidad de nuestro municipio. Y por eso nuestro propósito es conformar las redes ciudadanas también de seguridad para que la misma comunidad nos ayude a preservar nuestra seguridad. Aparte de que tenemos, por ejemplo, en el corregimiento de La Zulia y en el corregimiento de Portugal de Piedras la posibilidad también de establecer estaciones de policía que son reclamadas sobre todo por los ganaderos y por los finqueros a gran escala porque son zonas alejadas de la cabecera municipal y necesitan de la protección de la fuerza pública. Pero sobre todo es tratar de implementar una cultura de la seguridad entre la misma gente, que la misma gente se ocupe de cuidarse entre sí. Oiga, ¿qué hace la policía allá en Río Frío? Cuénteme. O sea, ¿qué realiza realmente? Me surge esa pregunta porque como todos están tranquilos. ¿Qué hacen? ¿A qué se dicen? A ver, yo veo la policía muy activa en desarrollar programas comunitarios de orientación a las comunidades, de prevención de la drogadicción. Yo los veo muy dinámicos en ese sentido. Siempre los veo uno haciendo los patrullajes normales que también hacen pero los fines de semana los veo uno también comprometidos ayudando pues al control del ruido porque hubo un tiempo que tuvimos bastante ruido allí por los vehículos que se parqueaban en el parque con sus equipos a alto volumen y toda esa cuestión. Eso se ha ido mermando. El desorden en los parqueos, bueno, en fin, el paso del puente hacia el corregimiento de Salónica que se volvió un cuello de botella los fines de semana, allí nos ayudan también a hacer control y en fin, a tratar de prevenir pues que se generen tipos, cualquier tipo de hecho delictivo. Claro que sí, los veo muy dinámicos en ese sentido. Bueno, doctor Freddy Sánchez, de verdad que muy interesante todas sus propuestas, de verdad, yo siempre le digo a todos los que pasan por aquí que ojalá que si el pueblo los elige pues se haga realidad todas esas propuestas porque de eso se trata. Usted tiene un elogán que es marcando la diferencia y yo creo que en estos últimos 30 segundos usted le diga a esa cámara a los televidentes de Río Frío para quienes van a su salud especial pues por qué deben votar por Freddy Sánchez. A ver, deben votar por Freddy Sánchez porque somos una propuesta independiente, fresca, renovadora, de buenas intenciones, no le estamos diciendo mentiras a la gente, nos estamos mostrando como somos realmente, no estamos descalificando absolutamente a nadie, ni a la actual administración, ni a los demás candidatos, estamos siendo proactivos en nuestras propuestas, solamente la campaña está siendo adelantada con ideas y con propuestas para hacer crecer el municipio de Río Frío y mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias doctor Freddy Sánchez, candidato a la alcaldía del municipio de Río Frío por el partido Alianza Verde. Esperamos pues que todas las cosas se den y bueno, y que vuelva por acá, ¿no? Que vuelva antes de las elecciones del 25. Claro que sí, les agradecemos enormemente pues esta invitación y esperamos que no sea la primera vez. Por supuesto, porque en la recta final es que todo se pone más candente. Claro que sí. Muchísimas gracias, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Gente con Vos con otro invitado. ¡Gracias!